Buenas tardes, ¿se encuentra el señor Rubén, la familia Hernández? Cuando llegaron las cámaras, mi papá me dijo y casi casi me salgo de la escuela. Pues imagínate, cuando tu mamá me habló, me asomo, ¡guau! Las cámaras, luces, acción y vámonos. Familia Hernández, ustedes son la nueva familia de todos a bailar. Somos la familia Hernández y somos una familia totalmente común a cualquier otra familia mexicana, con ganas de sobresalir, con ganas de hacer las cosas siempre al 100. Y haciendo las cosas con todo el corazón. Nosotros queremos ganar ese medio millón de pedos, desde luego, para la educación de los niños. Pero desafortunadamente, nuestra última familia decidió retirarse voluntariamente de esta competencia. Fuimos el sábado el programa y vimos que dejaron sola a Pati. Se quedó sola a Pati. Y dije, pues bueno, pues creo que es una oportunidad para entrar. Y hoy, hoy en día, pues ya estamos aquí con ustedes. Y no vamos a dejar sola a Pati. Mi encuentro con la nueva familia fue tan sorpresivo. Y de repente aparece esta maravillosa familia. Me siento muy agradecida, de verdad, por la oportunidad de confiar en mí. De verdad, la calidad que trae mi familia Hernández. ¡Guau! No, desventaja, que tiemblen porque les vamos a ganar. Los retadores Hernández pisando por primera vez este escenario. ¿Cómo se sintieron? Pati, por fin. Patricia, lo logramos. Se te hizo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la química con tu nueva familia? Ay, estoy fascinada. La verdad es que son, pues ya los vieron, son unos talentosos, ¿no? Son unos maestros para el baile. Tienen una energía maravillosa, son amorosos, me recibieron con muchísimo cariño. Y a pesar de que llevamos dos días de conocernos, ya nomás la calidad que les traje. Muy bien. Pero atención, porque vamos a ver la calificación de los jueces. Maya. Bueno, ahí va la crítica. Si estuvieron medio disparejos en algún punto, que tienen que checar eso, que sean más parejos, que estén más coordinados. Y mi querida capitana, Patricia, me encantó la actitud con la que entraste y todo, pero te faltó fuerza al bailar. Nada más eso. La actitud muy bien, pero sí más fuerza. Y en general los pasos me gustaron, pero se me hicieron también básicos, o sea, como fáciles. Yo creo que tienen que empezar a pensar en poner coreografías más difíciles conforme vaya avanzando la competencia. Porque es una competencia al final. Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu clasificación? Muchas gracias. Ocho. Mario. Muchas gracias, gracias. Yo quiero hablar con el señor Rubén. Señor Rubén, ¿usted antes bailaba? ¿Ha bailado alguna vez o cómo funciona eso? Sí, pues de hecho nos dedicamos a la danza hace muchos años. Ok, se ve. Y bueno, pues ahora los críos ahí vienen atrás corriendo. No, papi. Ian, durísimo mi rey. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. Bien, y ya te tiras aquí las vueltas y el baile, la actitud. Eso es como si me doy un... Bien, 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 bien. Me encanta, me encanta. Me encanta ver, me encanta saber que le meten al baile. Se ve, se ve claramente ahí. Los vi que lo estaban dando todo. Felicidades. Me encantó esta familia. Me encantó esta nueva familia que tienes, Pati. La verdad que... Muchas gracias. Muy dura familia y concuerdo con Maya, 100%. La actitud estuvo buena, pero de repente por tanta actitud los pasos se te fueron. Ting, tung, tan, improvisación un poquito. Entonces como que más concentración en ese momento de, ¿sabes? De hacer el delivery de los pasos. Yo creo que lo que más importa es que se vean todos sincronizaditos más que la actitud, ¿sabes? La actitud es importante, pero de repente desbalancearlo es como... ¿Sabes? Me gustó mucho. Felicidades por su primera actuación. Tienen un ocho. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y así sí, entiendo. Les agradezco las críticas. La verdad es que ellos ya los vieron. Están maravillosos. Así es. Les agradezco sus críticas. Yo estaré muchísimo más puntual. Lo que sí es que, pues, como ustedes ya saben y ya escucharon, tenemos dos días de conocernos. Y en dos días montamos. Está rudo. Y la verdad es que está rudo. No, lo hicieron excelentemente bien. Les agradezco sus críticas y sus calificaciones y ánimo, familia Hernández. Venga. De putitas al backstage. Felicitar. Esa rueda de carro estuvo excelente. Ese te gustó. Final increíble. Eso sí, ese final. Me faltó decirles. El final estuvo padrísimo. Muy bien. Gracias. Ahora sí, de putitas al backstage. ¡Felicidades! Una de ustedes, familias, capitanes, van a irse a zona de peligro. Esto será por la calificación de los jueces y el público. La familia y el capitán, en último lugar, que están en riesgo de irse a la zona de peligro, son... Los capitanes y su familia, atentos. Porque en este momento vamos a ver la tabla de posiciones para ver quién está en último lugar. Y son los retadores Hernández. Ustedes están en zona de peligro y están en riesgo de que esta, que fue su primera actuación, sea la última en todos a bailar. ¿Cómo te sientes? Venga, ánimo. Todo no está perdido. Todavía hay otra ronda. Sí, con todas las ganas. ¿Le vas a poner más corazón? Claro que sí. ¿Tú también? Sí, también. ¿Tú también? Sí, obvio. ¿Todos, todos, todos? Espérense la segunda ronda. ¡Perfecto! Con todo el estilo, vienen los retadores a demostrar que ellos quieren esta medalla. Pero atención, vamos a ver cuál es la calificación de los jueces. Maya. Me encantó la canción que escogieron. Es una súper rola. Y nada más que siento que no aprovecharon el escenario. Estaban como muy amontonados todo el tiempo. Eso es lo que no entendí. Por ejemplo, desde aquí yo veía que la tapabas a Patti y decía, ¡ay! Que se abran un poquito más. Eso es parte de la coreografía, del coreógrafo, perdón. Pero eso sí, esa parte que la vi como amontonada, no pude disfrutarlo. Y mi Patti todavía, échale un poco más. Sé que lo estás haciendo, o sea, lo estás haciendo bien, pero sí te falta más. En los pasos te equivocaste en la última parte. Pero los giros, los giros que diste, el salto que diste girando, increíble. Y las acrobacias, padrísimas. Muy bien. ¿Cuál es tu calificación, Maya? Por esa parte de equivocación y de que falta un poquito más power en los pasos y que te la creas un poquito más. La califíquenos a ellos, son increíbles. O sea, yo, perdón, de verdad, perdón. Tenemos dos días de conocernos. Si yo tuviera mi familia que empezó conmigo, tendría dos semanas de conocerlos. Estaríamos más que integrados y estaría recontra ensayada. O sea, muchas gracias, entiendo las críticas, pero yo tengo que defenderlos. Y ellos, o sea, si yo tengo las rodillas hechas pomada, ellos tienen las rodillas, el alma, los pulmones. Y además, pues la verdad, ellos están aquí compitiendo. Muy bien, ellos están muy bien. Yo intento sacar la casta, de verdad. Y lo estoy haciendo. Estoy dando todo de mí. Así es. En todos sentidos. Y es por ellos, es por su sueño. Sí, no, yo lo sé. Esa parte se superentiende. Y por eso te digo, es como ir avanzando. Se nota el esfuerzo. Se ve que hay esfuerzo. Pero sí falta muchísimo más. Y de hecho, tienes toda la razón. Voy a calificarlos por ellos. Nueve. Gracias. Muy bien. Mario. Oye, Patricia. ¿Cuál es su sueño? Es que no lo han mencionado. ¿Cuál es su sueño? ¿Su sueño cuál es? O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué quieren el dinero? ¿El medio millón de pesos? La meta de ellos es... Perdón, Rubén. A ver, todos sabemos que hemos pasado un año, no nada más México, el mundo entero, dificilísimo. Temas pandemia. Rubén tiene una academia de baile, ¿ok? Al llegar pandemia, la academia viene hacia abajo. Para sacar adelante a sus hijos, te vuelvo a decir perdón, Rubén. Rubén se llevó a su hijo a un crucero, ¿sí? Disfrazados, a hacer acrobacia. En la calle. En la calle. Y yo se lo tengo que aplaudir y les pido que aplaudan a ese señor. Porque como padres, como padres y ahí están mis hijos, como padres y como madres, hacemos hasta lo imposible por sacar a nuestros hijos. La meta de Rubén ni siquiera es volver a levantar su academia, que eso evidentemente es lo que muchos dirían. Claro. Es darles educación a sus hijos, a su hija, a su hijo, a su sobrina. De verdad que, pues tú lo dijiste hace rato con la compu de la niña, ¿no? O sea, hay que educar, hay que ser gente buena. Pero ese hombre, ese hombre tiene, tiene un corazón enorme y sus hijos tampoco se rajaron. Muy bien. Y me gusta la forma en la que te la juegas por tu familia, Patricia. De verdad, te felicito. Mario, necesito la calificación. Iyan, azul, felicito. Son Iyan y azul, ¿verdad? ¿Tú no eres azul? No, ella es Camila, Iyan y azul. Tú eres Cami, tú eres la sobrina. Sí. ¿No? Cami y Iyan. Iyan, qué energía, qué flow, papi. De verdad, increíble. Felicidades. Me emociona que entraste a esta competencia, que entraron los dos. Calificación, Mario. Los voy a calificar a ustedes, como dice Patti, dos días. Entiendo. Ok, Patti, la siguiente semana te quiero ver. Señor. De verdad, así de que, o sea... Sí, señor. Que estés sincronizadita con ellos, porque sé que lo puedes hacer. Pero los voy a calificar a ustedes dos. ¡Diez! ¡Bien! Bien, hasta me dieron ganas de llorar con este gesto. Gracias, chicos. De puntitas al backstage. Gracias. Felicidades. Qué bonito es cuando adoptan a su familia y se nota, se sienten el corazón que realmente se la están jugando por ellos. La familia con la mejor calificación de esta ronda y la que se lleva esta medalla de 10 mil pesos son ustedes. La mejor familia de esta ronda de los niños aquí en Todos a Bailar esta noche son la familia de los Modernos García. ¡Se lleva la medalla! ¡Muchas felicidades! A ver, hermosa, te la voy a poner. Solo que, como ustedes saben, esta medalla tiene el privilegio de llevarse 10 mil pesos, pero también tendrán que mandar a la zona de peligro a una familia. tienen 10 segundos para ponerse de acuerdo. Hagan team back. El resto de la familia, les pido que por favor se acerquen para que les ayuden a tomar esta decisión, ya que es una decisión importante. porque la familia que ellos decidan estará en zona de peligro y podría ser la familia que termine su participación aquí en Todos a Bailar esta noche. Serían los primeros eliminados de esta competencia. Familia García, se acabó el tiempo. Natalia, vente para acá. Te pido que tú me digas el nombre de la familia que se va a zona de peligro. Este, híjole, es una posición muy complicada. Lo sé. Yo quiero decir que no es nada nunca en contra de la familia, jamás. También creemos que es una familia muy fuerte. Creemos que es una familia que va a salir adelante y por eso los ponemos en zona de peligro porque decidimos que... Es su estrategia. Es nuestra estrategia. Dime el nombre, por favor. La familia Mata. Qué triste. Familia Mata, les pido que se acerquen, por favor. Sé que duele. Véngase para acá, por favor. Venis, acérquense, por favor. Los nervios esta noche están muy fuertes, están a flor de piel. Recordamos que la semana pasada ellos son los que se ganaron esta medalla y ellos mandaron a zona de peligro a la familia García. Es hora de cerrar las votaciones. A partir de este instante no entra ni un solo voto más. Vente, Cris. Vente, precioso. Ha llegado el momento decisivo de la noche. En este momento en la pista de baile hay mucha tensión ya que hay dos extraordinarias familias que tienen una meta realmente hermosa. Han venido a romperla con su carisma, su ritmo y todo su flow aquí en Todos a Bailar. Pero como ya les dije, el público que nos ve y que ha descargado la app de TV Azteca en Vivo es quien tiene la decisión final. Aquí, en esta pista de baile se sienten los nervios, se siente incluso el dolor de abandonar esta competencia. Pero en este momento es hora de saber quién es la familia que se salva. Daré el nombre de la familia que continúa con nosotros aquí en Todos a Bailar. Con el 67% de los votos. La familia que se salva esta noche, la que se salva aquí en Todos a Bailar, gracias a la votación de ustedes ahí en casita. Es la familia. Los artísticos mata. Muchas felicidades. Lo siento, Retadores Hernández. Me duele a mí también el corazón. Su meta es realmente hermosa. Pero es momento de colgar los zapatos de baile y dejar esta competencia. yo sé yo sé que esta noche no tuvieron el resultado que ustedes querían, pero ustedes van a brillar por siempre porque tienen garra, tienen corazón, tienen entrega. ¿Quieres decir unas palabras para despedirte de este escenario? Bueno, pues creo que venimos a hacer el intento de rescatar aquí a Patricia Gallo. No es pretexto, pero creo que sí desde el inicio sabíamos que faltaba Punch para la primera coreografía, la cual no tuvimos tanta colaboración. A la segunda sí ya tuvimos más colaboración, pero digo, finalmente lo hacemos con mucho cariño gracias a la producción que nos invitó para este sueño, para tratar de cumplir nuestro sueño. Y la verdad que si salimos nos vamos felices, muy felices. Eso es lo más importante. Y yo les pido que no dejen sus sueños, que sigan bailando, que sigan haciendo lo que más aman porque las puertas se seguirán abriendo. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 11, 11 de la noche y aquí se acaba el baile por esta noche. La competencia se pone cada vez más dura y está en juego. Recuerden, medio millón de pesos. ¿Quiénes serán los eliminados la próxima semana? Eso te recuerdo que está en tus manos. Muchísimas gracias a los jueces, gracias Maya, gracias Mario por habernos acompañado, al público que está aquí en vivo. También muchas gracias y por supuesto que ustedes ahí en casita que estuvieron con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana y a todos, todos a bailar. Muchas gracias. Que descansen.